Porque besa Es fantástica Porque es furia loca en una cama Y se entrega como fiel esclava Es fantástica Es fantástica Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica Es fantástica Y me vuelves tan loco Porque te quiero, nena Porque quiere como nadie quiere Enamora, solo ella enamora Porque tiene lo que nadie tiene Dulce y soñadora Porque toca como nadie toca Y disfruta de manera loca Es fantástica Es fantástica Porque es furia loca en una cama Y se entrega como fiel esclava Es fantástica Es fantástica Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica Es fantástica Es fantástica Trinidad Con amor Porque es perra con la sangre ardiente Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica 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 Es fantástica